Con una inversión millonaria, Las Palmas, en jurisdicción rural de Envigado, estrenará el próximo año una moderna subestación de policía. Estará ubicada diagonal al peaje que conduce a la vía La Ceja. Desde ya se busca terreno para la estación de Carabineros. Para agosto del año entrante, se espera que se pueda inaugurar esta, la subestación Las Palmas. Unos 40 uniformados, pertenecientes a Policía Ambiental, Infancia y Adolescencia y Vigilancia, estarán ocupándola. La proyección de esta estación también es contar con centros carcelarios provisionales para las capturas en flagrancia, contar con una central de monitoreo moderna. Pero esta no será la única subestación rural que tendrá Envigado. La estrategia de seguridad se complementa con una subestación de Carabineros, que se va a construir también en la proyección de los sectores de Perico y Pantanillo. Estamos también en la consecución del lote. En la subestación Las Palmas se invierten más de 6 mil millones de pesos.